¿Sabes la historia de lo que está pasando en Argentina? Sin trabajo, sin poder aportar nada a nuestras casas. A lot of friends are living the country. A dollar was one peso one dollar, now it's three pesos one dollar. Maybe a solution is maybe being more human, more moral. Pero no perdemos las esperanzas, ¿sí? Porque las esperanzas no se deben perder. ¿Quién somos en este mes que es el país? ¿Quién somos? Que aparezca con vida mi hijo. Luego tu hijo, luego nuestros hijos, luego todos los hijos. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver No habrá más pena, yo olvido. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver No habrá más pena, yo olvido. Es broken in society, you know, and it's very difficult to rearrange. Bueno los fehlto. Buenos Aires, cuando yo lejos me vi, sólo allá bajo el suelo... Es broken in petit. Comenzamos a conocer a los otros en las ruedas. Un lugar donde todos tienen la idea y el voto y quieren cambiar. Yo tengo la esperanza en el pueblo, porque siempre los pueblos son los que dan la esperanza. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo.